Federico y Ángel González, refuerzos de Estudiantes de la Plata, que probablemente sean titulares en este partido de Estudiantes contra Mitre por la Copa Argentina. Bueno, ¿cómo se sienten en Estudiantes? Bueno, bien, contento de este paso en mi carrera, con mucha expectativa en cuanto a lo que tiene. Mañana estamos empezando por la Copa Argentina, esperemos dar el primer paso. A mí también, la verdad que es lo que nos toca vivir hoy en día, con muchas ganas, como es José, de jugar el día de mañana. Y bueno, ojalá que lo hagamos de una gran manera, colectivamente, y eso es lo más importante. Fede, en tu caso venís de un título con Tigre y tenés un recuerdo en la Copa Argentina de haber sido semifinalista con Rafaela, convertiste un gol contra Defensa y Justicia. Bueno, ¿qué recuerdos tenés de la Copa Argentina en la previa a tu nueva participación en el certamen? Sí, sí, los mejores. Sobre todo en esa edición donde llegamos a la semifinal y nos tocó perder con el Lacan, pero es una competencia muy linda que le da también la chance de clasificar a otras copas, así que lo tomamos con mucha responsabilidad y bueno, queremos, como decía recién, empezar mañana con este derecho. En tu caso, Ángel, llegaste a cuarto de final con Godoy Cruz en 2017, te tocó ser partícipe de esa copa, y bueno, en tu caso, ¿qué recuerdos también tenés del certamen? También un recuerdo lindo de la Copa Argentina que logramos hacer con Godoy Cruz, la verdad que bueno, estuvimos ahí, me acuerdo, en un partido cerca de ganarlos, en la copa sobre el final, pero bueno, la verdad que ahora busco en lo personal, no una revancha, pero sí otra posibilidad de lograr cosas importantes en la Copa Argentina. ¿Cómo podrían caracterizar a este estudiante, al estudiante que están integrando ahora, y qué pueden decir de Mitre, del rival? Sobre todo, somos un equipo que intenta un buen juego, que tratamos de tener la pelota y ser contundente cuando llegamos a zona de definición, Y en cuanto a Mitre, como todo equipo del Nacional B, son equipos duros, aguerridos, ordenados, que van a dar batallas, así que tenemos que estar muy concentrados para poder ganar el partido mañana. Sí, para mí también, va a ser un partido que se va a definir por detalles, que el que se equivoque o quizás tome la iniciativa primero, se va a llevar el partido, así que bueno, tenemos que tratar de ser nosotros el que golpee primero, el que tome la rienda del juego, y bueno, para estar tranquilos también en el partido, y manejar el ritmo del juego y de los tiempos nosotros. Como nuevas caras de estudiantes, ¿qué les pide Milito a cada uno que tienen que hacer en la cancha? Bueno, en mi caso, ser referencia de área, tratar de pivotear, de armar juegos por los volantes y con los delanteros, y bueno, de a poco me voy amoldando a esa idea que me pide Gal. En mi caso, tratar de hacer daño por las bandas, él sabe, Gaby, que también puedo jugar de doble punta, así que bueno, tratar de llegar a la finalización de la jugada de la mejor manera, y darle posibilidad a los delanteros también de tener una ayuda cercana, una contención para terminar el ataque de la mejor manera.